Música Hace más de 20 años, un grupo de publicistas uruguayos se juntó con una inquietud Levantar el nivel creativo Ellos lo que querían era desachatar las ideas Estaban en un margen y lo querían levantar Así, se juntaron en una reunión totalmente descontracturada Sin banderas, sin intereses, sin competencia Donde todos iguales, de remera, de chancletas Fueron con ganas de aprender y de compartir Música Eso es lo que ha hecho mágico al desachate Y lo que todavía lo hace diferente Yo en el desachate no solamente voy a ver una conferencia Sino que después me puedo sentar a almorzar con el conferencista y conversar Es un punto de encuentro de amigos, estudiantes, profesionales Todos se mezclan Por ejemplo, si yo soy estudiante puedo ir y ver a todos los directores creativos juntos Y coordinar, mostrarles mi carpeta Es un mundo de oportunidades, es un encuentro de oportunidades El desachate no tiene fines de lucro Sino que por el contrario Todas las comisiones que trabajan año tras año Están formadas por referentes del mercado Sacrifican bastante tiempo de sus agendas Haciendo todo a pulmón Pero eso sí, todos tienen una característica Que es amar lo que hacen Y así, durante 22 años Logramos que este rinconcito, chiquitito del mundo Vinieran grandes como Marcelo Serpa Washington Monibeto Nissan Guanae Carlos Pérez Ben Knott Bob Escarpedi David Droga Hernán Ponce Jack Seguelá Pablo del Campo Y muchísimos más Que no nos daría el tiempo del video para no ganarles También logramos tener un festival Con jurado internacional Y logramos algo que era impensable Que en todo el mundo se pudiera pronunciar una palabra tan difícil como Desachate Durante muchos años se hizo en Punta del Este Pero el año pasado cambiamos a Colonia Y sin duda el paisaje Las calles empedradas Los faroles La naturaleza Le dio algo más inspirador Se hizo más inspirador A la hoja en blanco Las charlas Los encuentros Los abrazos Celebremos que hace 22 años Logramos que 3 días de conferencia Se conviertan en un encuentro mágico entre amigos Celebremos que hace 22 años Hay un momento en el año En el que todos volvemos con Las pilas cargadas El corazón más grande Y la cabeza llena de ideas Muchísimas gracias A todo lo que han hecho posible Cada uno de los desachates La gente que trabaja Bueno, el círculo uruguayo de la publicidad Y las marcas Que año tras año Apoyan desachatar las ideas de nuestro país Así que Vamos arriba al desachate Y bienvenido a Desachate 22 Adiós 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 ¡Gracias!